Basta ya no te amargues Olvídala Salud Salud amigo Tienes que olvidarla Una copa mas Gustavo Que quiero olvidarla En la nueva era musical Siempre adelante La traición Para ti mi amor Una copa mas Para olvidarla Quiero demostrar Que no me hace falta Amor en migajas Que usted me daba Otra copa mas Que quiero gozarla Si usted se acostumbró A ganar batallas Todo lo que se hace Aquí se paga Si por amar Si por amar Me toca llorar Hasta por odiar Y traicionar Le toca la infelicidad Alma, corazón y vida Siempre unidos Los hermanos Navarro Ríos Una copa más para olvidar el alma Quiero demostrar que no me hace falta Amor en mi gajas que usted me daba Otra copa más, hoy quiero gozarla Si usted se acostumbró a ganar batallas Todo lo que se hace, aquí se paga Si puedo amar, naranja Me toca llorar, naranja A usted no rodear, traicionar Le toca la infelicidad Baila, brinda Pero no me traiciones Románticamente, si me gusta la traición Si por amar, naranja Me toca llorar, naranja A usted por odiar y traicionar Le toca la infelicidad Y siempre con la experiencia Pro Estudios Milton Boma A usted por amar, naranja